¡Policía! Varios gritos de auxilio dentro de una ambulancia provocaron el pánico esta madrugada en la avenida de las Américas con Boyacá. Este hombre agredió a la enfermera que lo valoraba. No, 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 no. Minutos antes, el sujeto de 26 años se le lanzó a un taxi que se dirigía para el centro de Bogotá. Luego que la policía lo sometiera, una ambulancia llegó al sitio y de inmediato le prestaron los primeros auxilios. No, 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 no. Fue allí donde el hombre enfurecido por una desilusión amorosa la emprendió contra la paramédica que simplemente quería curar sus heridas. ¡Policía! Un individuo al ser valorado le golpeó a mi compañera en el rostro. Es para que me venga y me ayude a valorar. El agresor fue valorado y trasladado hasta la estación de policía para que así responda por los daños del carro y la agresión a la funcionaria de la Secretaría Distrital de Salud. Un individuo al ser valorado le golpeó a mi compañera de la Secretaría Distrital de Salud. Un individuo al ser valorado le golpeó a mi compañera de la Secretaría Distrital de Salud.